Buenos días, mi nombre es Bruno y hoy les voy a contar un cuento. Describir cosas nos ayuda a saber cómo son las cosas. En esta ocasión este libro se llama ¿Cómo es tu mamá? Y dice así. ¿Tu mamá es trompuda o orejona? Tiene bigotes o patas muy grandes, su piel es suave o rasposa, vive en las ramas de los árboles, en alguna madriguera o debajo del agua. Algunas mamás ponen huevos de los que nacen sus crías, otras las llevan dentro de la barriga hasta que nacen. Las mamás protegen a sus hijos hasta que pueden cuidarse solos. Hacen cualquier cosa por ellos. ¿Cómo es tu mamá? Su cuerpo es largo y rugoso, sus dientes muy afilados, protege a sus crías dentro de la boca, aunque ella se quede mucho tiempo sin comer. De largas y delgadas patas, esta mamá prepara una rica papilla, la guarda dentro de su boca. El polluelo mete la cabeza en su pico para alimentarse. Llega a su bebé en una bolsa que tiene en la panza y ahí la alimenta con su leche. Cuando el pequeño crece, sale a comer hojas de eucalipto. Esta mamá bigotona y con motitas siempre acompaña a sus cachorros. Los enseña a cazar y a trepar ágilmente a los árboles. Vive sola en las ramas, en ellas juega y se columpia. Abraza, mima y espulga a su pequeño con los dedos. Sabe jugar y dar besitos. Cuida y acaricia a su bebé. Esta morosa mamá sabe contar muchos cuentos. Todas las mamás son importantes, sobre todo para sus crías. ¿Verdad que la tuya es especial? ¿Qué tal te gustó? ¿Te gustó? Espero que digas, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Yo también tengo aquí mi mamá. ¿Te acuerdas? La maestra Mónica, su maestra. Hola. ¡Hola! Efectivamente, todas las mamás somos diferentes. ¿Cómo es la tuya? ¿Acaso tiene las orejas largas? ¿Es trompuda? ¿Vive debajo del agua? No, ¿verdad? Bueno, lo que seguramente sí es que tienes una mamá muy amorosa que te ama mucho. Bueno, pues es el momento de que realices tus actividades y nos describas y nos enseñes cómo es tu mamá. ¿Cuáles características comparten con estos amiguitos que leímos el día de hoy? Bueno, diviértete y aprende mucho. Nos vemos.